Que divierte y que disfruta su trabajo y eso es, la verdad me llena de satisfacción verlo contento, feliz haciendo su trabajo, eso es muy gratificante, me encanta. Y, ¿qué le puedo decir? Muy orgullosa porque desde niño le gustaba bailar y cantar y siempre la alegría de la casa porque llega cantando, sale cantando y no pensé que se fuera a dedicar a esto, de repente un día las cosas se dieron y el destino está escrito, yo creo que sí. Sí, porque de chiquito lo hacía, cantaba, bailaba, le gustaba mucho imitar a Michael Jackson, bailaba como él, aunque ahora le dicen troncote. ¡No soy yo! Pero sí, sí le gusta mucho bailar y cantar, siempre, siempre estaba cantando en el baño, desde la calle ya venía a cantar. Entonces ahora tenemos unos cotorros pues para poderlo suplir, pero... ¿En el caso nada más está usted y su esposa? Mi marido y yo, sí. ¿Cuánto tiempo Gil va y lo visita? Cada ocho días. ¿Cada ocho días? Cada ocho días. ¿Y cuánto tiempo se queda? Pues... Sea sincera conmigo, es la verdad. Tres horas aproximadamente, a veces más, a veces va y se acuesta en la cama y viene conmigo y nos acostamos a platicar como bebé, es nuestro bebé. Claro. Es nuestro bebé, entonces... No desde que llegaron, no sobre tus nietos, ¿no? Bueno, si llegan los nietos, sí, claro, le ganan el lugar. Pero si no están los niños, él es nuestro bebé. Si no están los nietos. Es que yo creo que un hijo, para un padre nunca crece. Siempre va a ser el inexperto, el que sabemos va a cometer errores. Y ese es el miedo que los padres tenemos sobre nuestros hijos, aun cuando tengan la edad que tengan. A veces pensamos que nunca maduran. Yo se los digo, mijo, no crean que los quiero hostigar. Lo que pasa es que para uno como madre, aunque tenga 50 años, eres mi hijo. Y creo que todavía te puedo decir, ten cuidado con la lluvia y el tráfico. Y siempre estoy al pendiente y hablándole por teléfono para que se cuide, darle bendiciones y whatsapp y cuanto que le mando mensajes cada rato. Pues para saber de ellos y sentirme bien, sabiendo que está aquí. ¿Era travieso? No. ¿Era tranquilo? ¿Era un niño muy tranquilo, muy centrado? ¿Cómo era aquí el de niños? Miren, como fue el más chiquito de la familia y sabíamos que ya no podíamos tener, porque tuve problemas de circulación cuando estaba embarazada de él. Me dijo el doctor, ya no puede tener más niños. Va a ser el último, definitivamente. Entonces nosotros queríamos seis, y era el tercero, y mi viejo decía, diez mínimo seis. ¡Madre mía! Sí. Oye, está en la cara. ¡Poderoso el señor! Sí. ¡Ah, no! Papá, es un virtuoso. No, así es. Entonces, como ya no se podía tener más, lo disfrutamos muchísimo. Claro. Bueno, ¿qué le puedo decir? No queríamos que creciera. A los tres los amamos mucho. El primero, Gustavo, y el último aquí también. Pero al último lo disfrutamos más, porque dijimos, es que ya no vamos a tener bebés. Y como queríamos más, pero bueno, fue un niño muy bueno. Muy bueno, muy alegre, siempre, siempre. Así como lo ve aquí en Desdardes, no está actuando. Él así es. O sea, es un CONAS. Exacto. No, no es un personaje. No, no es un personaje. Él así es. No sé si le pasó a usted y a su esposo lo que le pasó a mi esposa y su servidor. Sí. Nuestro primer hijo fue niña.